Información de último minuto que se ha publicado en varios periódicos sin dar mayores detalles y que huele a una filtración muy preliminar. Hay quienes critican este tipo de fenómenos cuando los datos se filtran y no tienen mayores detalles, pero hay que reconocer una realidad. En la época de la hiperconectividad, cualquier dato mínimo que salga de un hecho que es ya tendencia, pues se convierte en noticia. ¿Y cuál es esa información preliminar? Bueno, que uno de los implicados en la operación Búho, el señor Gabriel Santana, estaría dispuesto a devolver dinero. Estamos hablando del caso de la cooperativa COP Herrera, que se destapó este escándalo a raíz de una investigación del Ministerio Público, que ha involucrado a varias figuras del mundo del entretenimiento, entre ellas Michael Miguel, quien dijo en la rueda de prensa que dio, que en efecto él fue citado hace cuatro meses atrás a hablar con Jenny Berenice y que en esa conversación se determinó que él no tenía nada que ver con ese tema. La mente que su nombre esté ahí, uno puede criticar como colega la mención alegre de figuras públicas solo para buscar que el caso camine y cale. Pero bueno, ya ustedes saben en qué vino todo eso de Michael Miguel. Y voy a hablar de eso en un capítulo de manera extensa, porque hay datos que ustedes tienen que saber de eso y que es, yo diría que, caramba, lo determinante en ese caso. Pero bueno, miren, Gabriel Santana daría dinero. Estamos hablando de unos 340 millones de pesos que se traducen en 6 millones de dólares, sumeramente, porque esa fue supuestamente la cifra que él manejó. Ahora bien, hay una raya que él está bajando al Ministerio Público, en el sentido de que él estaría dispuesto a devolver el dinero que se determine que fue fruto de transacciones de él con personas X, y esto tiene una razón de ser. Si él figura en el expediente, si de alguna forma él está relacionado a la empresa, él no quiere cargar con la totalidad de la responsabilidad. Y él o sus abogados entienden que la mejor forma de acordar eso por los años es decir, yo voy a devolver todo el dinero que maneje ellos, el dinero que manejaron los otros 7, o los otros 6 en este caso, que respondan ellos por ese dinero. Pero la responsabilidad penal, y aquí es que viene el tema, la responsabilidad penal que deriva del mal manejo de Cop Herrera no puede caerme a mí por igual. Yo voy a devolver el dinero de la gente con la que yo trabajé directamente en esta cooperativa. Me parece que por ahí escanda el asunto, y eso sería lo que él procuraría ganar devolviendo ese dinero. Que lo saquen de toda responsabilidad penal compartida, derivada de ese escándalo. No le veo otra razón de ser a eso, que no sea que lo saquen de ahí, y que bueno, si yo devolvió el dinero, yo no he hecho nada malo, porque al final del día la gente tiene su capital. Hay quienes dirán que hay daño y perjuicio, porque esa gente dejó de invertir ese dinero, en otra cosa quizás más segura, para invertirlo ahí y perdió, perdió la oportunidad de ganar por otro lado, y ahora entonces no bastaría con que le devuelvan el dinero, sino que también hay que indemnizarlo. A quienes utilicen esa narrativa, que tengan pendiente, que dicen por ahí que tanto arregló el diablo al sobrino hasta que le sacó un ojo. Si a usted ya le están dando su dinero, digo yo viéndolo en términos pragmáticos, si usted está en el susto, en la incertidumbre de que va a perder sus chelitos, y de repente le dicen, mira, aquí era tu dinero, en buen dominicano, no J la P más, coja su dinero y lárguese de ahí, deje de estar neceando, no se lleve de los abogados, que lo que quieren es estar justificando constantemente, comparecer en un estrado, porque eso le deja más dinero. Repito, si a usted de repente este señor se aparece con su dinero, cójalo y deje eso así. Olvídese de lo que usted dejó de ganar, olvídese de los intereses que no ganó, recuperó su dinero, señor. Con devaluación y todo, pero lo recuperó, y usted estaba pronto a perderlo, o ya lo daba por perdido. Bueno, entonces, Gabriel Santana estaría dispuesto a devolver el dinero, pero la condición, la raya que ha bajado es el dinero de la gente que yo manejé, y la gente que yo manejé, tiene que traerme los documentos que avalan eso, para yo poder proceder. Eso es lo que ha trascendido en prensa escrita, como información preliminar extraoficial, que me huele básicamente a que es una filtración, que lo que busca es demostrar que el proceder del ministerio público rinde frutos. Ahora que ese mismo ministerio público está bajo la lupa, ahora que ese mismo ministerio público está bajo el escrutinio, señores. Entonces, de hecho, que usted tenga una operación búho que no involucre figuras políticas y que involucre solamente a personas del ámbito civil y a comentaristas, presentadores, figuras del mundo del enretenimiento, tiene que hacerle entender a usted que a ese mismo ministerio público ya se le acabaron los cartuchos en el ámbito de la política. Ojo con eso, se le acabaron los cartuchos en el ámbito de la política. Señores, tenemos nuevo proyecto, es Foco Público. Vaya a internet ahora mismo y ponga Foco Público. Ese es nuestro nuevo canal. Suscríbase. Y también les recuerdo que las instalaciones de Resorte Media están disponibles las 24 horas durante toda la semana para filmaciones de tus proyectos de podcast personales, corporativos, empresariales, también alquiler de equipos, pero también la confección de líneas gráficas, líneas audiovisuales para proyectos, edición, transmisión en tiempo real, circuito cerrado también y en fin, todo lo que conlleva que se vea y se escuche en Resorte Media se puede hacer. También estamos confeccionando videos para redes sociales de empresas y marcas en todos los idiomas que tú quieras. Tiempo de entrega de 48 a 72 horas. En fin, son muchos los servicios que tenemos en Resorte Media cuando se trata de ver y escuchar. 829-741-3061. Gracias por llegar a la parte final de este video. Seguimos en el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público, entren ahora mismo a Foco Público, el link está en la descripción de este video, Foco Público, entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este, vamos a ver, este sería ya el quinto proyecto directo, tenemos de Radar Internacional, tenemos Impolíticamente Correcto que es este, tenemos donde se cae el show, el otro canal, está la quinta pata también, las colaboraciones con Iván Gatón y ahora Foco, Foco Público, suscríbanse, apóyanos y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad, en República Dominicana y el resto del mundo, con esto nos ganamos la vida, también con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos, también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet, que más se hace, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies, tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de películas, camiones eléctricos, todo esto en el 829-741-361 Resorte Media, gracias por llegar a la parte final de este capítulo, nosotros continuamos al pie del cañón. Yo me llamo Julia Altagracia Pichipí, yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro, yo me dedico a la venta de ropa, bueno, yo antes daba clase en el colegio de la U.S. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza, y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don, me fueron los 50 mil, y después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio, y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Michael Miguel Holguín ha tronado, ha tronado en una rueda de prensa a la que convocó a diferentes medios de comunicación por su mención en diferentes plataformas en el caso de Cop Herrera, del fraude de la empresa Cop Herrera, que tiene como principales implicados, entre otros, a Gabriel Santana, que es el propietario de la... de varias empresas, entre ellas La Máxima, La Estación Máxima, que tenía en su programa por plataformas virtuales La Máxima Radio Show, y se hace una mención de Michael Miguel en el expediente que se llama Operación Búho, lo que se llama. Operación Búho. Y donde se dice que Michael Miguel presentó a uno de los ejecutivos, a Gabriel Santana, y que por ahí comenzó la relación. Se dice que más o menos por ahí es la mención que se tiene de Michael Miguel. Michael Miguel hizo referencia muy molesto a portadas en diferentes plataformas de YouTube, entre ellas mencionó a nuestro amigo Francisco Tavares, al demócrata, de quien dijo que le retiraba su amistad de por vida y reclamó airado que eso tiene que ser resuelto, que tiene que ser resarcido. Nada, yo Michael Miguel lo respeto muchísimo, pero hay algo que me parece que es innecesario, tú decir que eres serio. Eso es un poco, a mí, a mí no me gusta eso, pero eso es personal, cuando tú tienes que hacer referencia a que eres serio, a que yo soy periodista, por ejemplo, a que yo soy bueno, a que yo soy de una casta, ese tipo de cosas a mí no me no me parecen necesarias. Tú sabes quién soy yo. Tú sabes quién soy yo. Eso sí es peor. Esa palabrita sí es peor. No, no, pero tú sabes quién soy yo a decir. Pero es lo mismo. No es lo mismo y depende en qué contexto lo estés diciendo. No, 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 no es lo mismo. No es lo mismo. Creo que hasta lo dijo. No es lo mismo a que yo te esté reclamando algo, devuélveme mi dinero, como el constructor este que está estafando a la gente, según Nuria, el decir, por favor, devuélveme mi dinero que yo te di. No te voy a devolver nada. ¿Tú sabes con quién estás hablando? Sí, sí. A decir, yo soy un hombre honesto, yo soy un trabajador. Es completamente distinto. No, no, no. Es completamente distinto. No, 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 no. No, no. El tú sabes quién soy yo también va cuando paran a alguien. Por eso, el tú sabes quién soy yo es más prepotencia. Es prepotencia. El tránsito. Es prepotencia. Es abrogancia. Diste la clave. Pero diste la clave. Pero que tú digas, yo soy honesto, eso no es prepotencia. Ya lo dijiste. Ya lo dijiste. No, no, güey. Eso no es prepotencia. Ya lo dijiste. Yo soy un hombre serio. Eso puede ser ególatra. Eso puede ser ególatra. Pero no prepotente, que son cosas muy distintas. Prepotencia y arrogancia son muy diferentes a ser ególatra, güey. Y tú puedes ser muy honesto contigo mismo y decir, sí, güey, yo soy honesto. ¿Y tú crees que es positivo ser ególatra? No, no que sea positivo, pero son cosas muy distintas, güey. Ser prepotente no es lo mismo que ser ególatra. Yo no creo que sea necesario que Michael Miguel haya recurrido a eso. Michael Miguel es un tipo que tiene una gran trayectoria, es una persona que tiene muchos años en esto, es un animador que sabe hacer el crossover, el comentario político. De hecho, en algún, alguna vez, en 2020, creo que fue, presentó sus aspiraciones a la alcaldía por un partido de los partidos pequeños y eso, pero creo que no es necesario, no es necesario de su parte decir que él es serio, yo soy un hombre serio. Pero lo ha dicho varias veces. Lo sabemos, Michael. ¿Cuál es el problema? Bueno, yo creo que es una especie como de síndrome que han sufrido la mayoría de figuras públicas en la televisión convencional, televisión convencional, radio convencional. La gente que, los dominicanos que se hacen figura pública en los medios tradicionales, sienten como esa necesidad, luego de que son reconocidos por la sociedad dominicana, esa necesidad de santidad, de vender una imagen de zanahoria, de eso, de serio, de moral. No sé si se han fijado ustedes. Pero claro, pero son todos, ¿eh? Sí, son todos. Gente que uno respeta y admira. Sí.